Y bueno, yo estoy acá porque entiendo que hay un gran sector de nuestra gente que hoy no tiene voz, que está callada, nuestra gente en lucha, nuestras empresas recuperadas, nuestros campesinos, nuestros pueblos originarios. Nosotros mismos, los artistas populares, no tenemos espacio de difusión. Y entiendo que la única forma hoy de garantizar eso y de conquistar eso es estar en la calle, como fue siempre. No podemos pedir las cosas porque sabemos que a nosotros no nos van a dar las cosas. Si no las peleamos, si no las exigimos y no estamos acá, no van a estar. Por eso estoy acá. Soy periodista justamente, aparte de ser músico, hago un programa de radio, una radio comunitaria en el ex Olimpo, en el centro de detención Olimpo. Y la verdad, bueno, creo necesario el hecho de que sí se descentralicen los medios de comunicación, pero que también tengan acceso principalmente lo del 33%, los pueblos originales principalmente, que queda muy lindo en la teoría de la ley de medios de comunicación, pero creo que en la práctica esto no se va a llevar a cabo, va a costar mucho. Bueno, yo soy Pepe, el payaso pobre, y estamos acá apoyando a la jornada porque somos amigos de la gente de las televisoras y porque nos parece importante que la murga esté en los lugares donde las reivindicaciones son de posta, ¿no? La murga es un género que viene a criticar y que no se casa ni con un partido ni con otro y menos con el capitalismo. Entonces, nuestra forma de hacer militancia es cantar y es tratar de estar en los lugares donde las reivindicaciones son auténticas y no son manipuladas por un grupo X o por el otro. Mirá, yo creo que es necesario porque los medios comunitarios que luchamos desde hace mucho tiempo, sobre todo con la coalición por una redifusión democrática del 2004, porque hubiera un 33%, queremos que eso sea efectivo. Hoy solamente se habla del 7D, la pelea Clarín-Gobierno, y yo particularmente no me siento identificado con esa pelea en el sentido que creo que lo que siempre luchamos fueron por medios distintos y no por medios que funcionen en espejo con Clarín, digamos, sino que por medios que planteen otra lógica. Y esa otra lógica está hoy en los medios comunitarios. Entonces, bueno, queremos que el AFCA escuche el reclamo, que se hagan nuevos concursos y que esos concursos contemplen las particularidades que tienen estos medios comunitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!